¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en Escuela Sabática y en esta oportunidad vamos a estudiar una nueva lección. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bien Terron, ¿cómo estás? Gusto en verte. Te pega el sol de plano, ¿cierto? No, está todo dado hoy comparado con los ocho días, así es que feliz día amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy tenemos por tema, por las malas. O sea, yo no sé si has escuchado en nuestro diario Vivir o donde estamos trabajando eso de por las buenas o por las malas. Y en esta ocasión, como bien tú dijiste Sergio, el título de la lección es por las malas. ¿Y cuál es nuestro versículo de memoria que nuestros amigos nos van a estar haciendo el favor de memorizarlo? Así es, esa es la idea de que podamos memorizar el versículo. Se encuentra en Isaías 8, 17 que nos dice Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Es interesante porque aquí en este versículo nos da dos cosas diferentes, ¿no? Que dice que esperaré y confiar en Jehová, aun cuando se apartó del pueblo de Israel. Cabe mencionar, Sergio, que en esta ocasión la historia que nos da el que escribió la Escuela Sabática, me pareció bien decirla hoy en este día porque miramos que hay una niña en un edificio, esta niña estaba... Estaba ciega. Y estaba ciega. Y entonces, donde vivía era un edificio donde estaba ya en llamas, había un incendio grande. Ya los bomberos le gritaban, estaban desesperados, estaban desesperados porque la querían bajar. Es cierto, estaba solamente... Era un edificio de departamento, es el cuarto piso. Estaba ciega solamente. Sí. Entonces, estos por más que le gritaban, no hacía caso de lo que ellos decían. Y sin embargo, cuando su padre vio la urgencia de poder salvar a su hija, porque ya tenían preparada una red, una net ahí, para que ella brincara. Escuchó la voz de su padre e inmediatamente esta chica, Sergio, si bien te acuerdas, saltó y no tuvo ni una clase de rasguños. Es por eso que en este, el texto de memoria, y esperemos que cada uno de ustedes tome la participación de poder aprenderse estos versículos porque beneficiarán en un debido tiempo cuando no lo sé. Pero esto nos trae la confianza que nosotros como cristianos debemos tener hacia con Dios. ¿Qué te parece, Sergio? Sí, es interesante porque mencionabas esa historia. Nos muestra que cuando el padre le habló a la hija, ella escuchó la voz y obedeció. Y es lo mismo que debe hacer con nosotros, ¿no? Cuando escuchamos el llamado de Dios, al escucharlo, tú sabrías que es nuestro padre Dios y tendríamos que hacer caso inmediato a las indicaciones que él tiene. Y menciona aquí, dice, de la misma manera Dios ofreció poderosas evidencias de que él quería lo mejor para sus hijos, pero ellos rechazaron las aguas sanas, mansas, perdón, en las que se les presentó por primera vez por ende, tuvo que hablarles fuerte, entrepido, como lo menciona aquí, entrépido, quiere decir fuerte, como el ruido de muchas aguas. ¿Qué podemos nosotros aprender, Sergio, de este gran mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en este día de Escuela Sabática? Sí, es interesante porque Dios quiere hablar de una forma bonita, agradable, pero cuando no hace caso al pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Dios a veces nos tiene que levantar la voz para que entendamos y eso nos lleva al día domingo, ¿no? Una profecía cumplida. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Dios le había dicho a Cas que no fuera parte de la alianza que él quería hacer con Asiria, pero sin embargo, él, pues vemos aquí, ¿no? Que no hace caso a la ESA y ¿qué tiene que? Pues se cumplen las profecías, se cumple la profecía aquí, de que dice que no pasaría mucho tiempo cuando el pueblo de Siria, unido con Israel, al atacarlo, pues no duraría mucho ellos y no, de hecho no, no quería que Dios, que pues siquiera les hiciera caso, porque ese que eran unos cabos de tizones que humillaban. Exacto, aquí es cuando venimos y tomamos estos consejos, porque realmente nosotros tenemos que tomar consejo de lo que está pasando. Dios advierte al pueblo de Israel a que no pueda juntarse con estas personas que no eran bienvenidas hacia el plan, el plan que Dios tenía para con Acas. Pero hemos visto la semana pasada, ¿te acuerdas, Sergio? Nosotros estuvimos prácticamente viendo todo lo que es la vida de Acas y aquí nuevamente se cumple lo que la profecía decía y dice aquí en Isaías capítulo 7, verso 15, porque Isaías menciona que el niño tendría que comer mantequilla y miel. Y fíjate que lo que hemos encontrado la mención que aquí se hace de la cuajada, porque si tú te das el tiempo de poder leer tu Biblia ya en Éxodo capítulo número 3, verso 17, vas a encontrar que Jesús, Dios, había dicho a su pueblo que iban a recibir canaán, que surgía miel y leche. Entonces, aquí en esta ocasión, lo menciona en este versículo, la cuajada es como un gerber, un yogur, eso es lo que quiero decir. Y de la miel significa que iba a haber abundancia de alimentos, Sergio. Y también esto lo vemos que cuando ellos son de nómadas, eran las cosas que estaban acostumbrados. Entonces, Dios quería enseñarles que si no se mantenían en las cosas de él, pues iban a volver a andar errantes, ¿no? Y vemos aquí que la profecía se cumplió en el año 734 a.C. y solamente vemos que duran dos años. Dos años desde que Isaías dio la profecía. A los dos años, pues el pueblo de Israel junto con Siria, pues dejaron de ser. Y eso nos da la puerta, Sergio, para poder ver el próximo, el próximo, el próximo tema aquí en el día de lunes, consecuencias previstas. Así que, dice la lección, así sucedió durante el reinado de Acás, se envió, se envió al arrante de Israel una invitación tras otra para que volviese a ver leal a Jehová. Dice más, tiernas eran las súplicas que le, lo que decías tú, Sergio, súplicas que le dirigían los profetas mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y que se reformase sus palabras. Amén. Y yo creo que eso nos llevaría, a ti que nos estás mirando, que no importa a veces qué tan lejos estés tú o estén tus hijos de Dios, porque Dios manda súplica tras súplica y nos da a entender que Él quiere que nos acerquemos. Entonces, por eso hay esperanza. Si alguien de tus familiares está fuera de quizás tú de la iglesia, pero no está fuera del alcance de Dios. Así es que tenemos esperanza de que Dios va a mandar súplica tras súplica hasta que obtenga resultados. Añadiendo a eso, Sergio, hemos encontrado, yo no sé si te ha pasado, Sergio, que han venido personas a pedir oración y que ore por esta cosa y que ore por otra cosa. Mucha gente, especialmente mujeres, piden por sus hijos. Y qué mejor que ellos puedan confiar en Dios. Fíjate lo que dice, Salmo 118, 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Y esto es lo que le pasó a este Acaz. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Esas palabras que traes. Esa porque Acaz, perdón, porque Isaías quería, por el mensaje de Dios, quería que Acaz hiciera amigo a Dios. Y yo creo que es lo mismo que nos está llamando en esta oportunidad. Porque aparte, este es un mensaje que tenemos que aprender. Es un mensaje para nosotros. Quiere Dios que lo hagamos amigos a él. ¿Por qué? ¿Aquí qué pasó con esto? Cuando se hace alianza con los asirios, el que supuestamente era su amigo se le convierte en su enemigo. Desafortunadamente. Y eso Dios ya lo había previsto. Entonces, por eso son consecuencias previstas, porque Dios ya había mirado eso. Pero sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? A veces Dios nos deja que nos metamos en el problema, porque solamente por las malas, dice la lección, por las malas aprendemos solamente. Sí, porque Dios quiere, cuando Dios viene y con aguas frescas, tranquilas y mansas, eso quiere decir que Dios venía dándole un mensaje a través de Isaías a este rey Acaz. Lo cual él no entendió. Dios le preguntó, si se acuerdan la semana pasada, Dios le dijo pide lo que quieras, yo lo voy a hacer. Más sin embargo, Acaz no tuvo esa confianza, Sergio, porque realmente lo que nosotros tenemos que desarrollar en el término o en el principio, en el caminar con Dios, es mostrar esa confianza en Dios. Así que tú que nos estás mirando en esta oportunidad, queremos dejarte saber que podemos confiar en Dios, Sergio, y podemos estar nosotros siempre agarrados en la mano. Eso bien, si tú lo deseas de esa manera. Y surge una pregunta aquí, Sergio, que me causó distracción. Dice aquí, nuestra tendencia natural es confiar en lo que podemos ver, sentir, gustar, tocar las cosas del mundo. Sin embargo, como sabemos, las cosas del mundo se esfuman rápidamente. Así es. Y eso nos lleva... Oye, ¿tú sabes qué quiere decir tu nombre? Fíjate que sí, me lo he puesto a ver, Sergio, pero realmente no me acuerdo en este momento qué dice mi nombre. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué hay en un nombre? Dice la lección, no nos lleva a ese nombre. ¿Te imaginas tú jugando, dice aquí, con pelota, con una persona que se llame... Bueno, su nombre es Majer Salak Baaz, pero lo que quiere decir es lo interesante, el significado que tenía, que decía el despojo se apresura, la presa se precipita, o pronto el saqueo presto al botín. Entonces, imaginas un hombre que diga, oye, tú, el despojo está apresurado, mándame la pelota. Pero, ¿qué? Aquí eran profecías que Dios ya los había dicho que se iban a cumplir. Durante casi un año antes del nacimiento del niño, este nombre fue testigo, pero fue un testigo mudo. Sabemos nosotros, y tú, si te has dado la tarea de poder estudiar la escuela sabática, este niño era el hijo de Isaías. Recuerda que Isaías tuvo dos hijos, y los cuales tenían nombres importantes, y uno de ellos es como dijo Sergio, ¿verdad? Está un poquito largo, Sergio. Majer Salak HaZabaz, que traducido hoy en día para nuestra lengua es El despojo se apresura, la presa se precipita. Aquí, a las malas, ahora sí, como dice el tema, ¿no? Porque era una profecía que Dios ya les había dado con anticipación. ¿Por qué Dios nos da las cosas con anticipación? Porque quiere que nos arrepintamos, quiere que cambiemos. Pero si no cambiamos, la profecía va a llegar. Y fíjate que hay un versículo ahí en Tercera de Juan, si no mal me equivoco, en el verso número 2, donde dice, Amado, yo deseo que seas prosperado. En esta ocasión vemos que Acas no hizo caso. Obviamente no existía este escrito, que está en el Nuevo Testamento, pero muchas veces este Acas se le llamó la atención. Debido a que Acas recurrió a Siria, los hombres de los hijos de Isaías aludían tanto a Judá como el reino del norte, que era Israel. Así es, así es que la profecía de este hijo era que Dios con nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, pero lo que nos llama la atención era que dice que antes de que este niño pudiera decir, padre mío o madre mía, el pueblo de Siria e Israel tendrían un fin. ¿Estamos hablando de qué? ¿De un año? ¿Dos años con la concepción? Sí, sí, definitivamente. Entonces, Dios ya tenía listo esto, pero ¿por qué nosotros somos tercos, Tercera? ¿Por qué nosotros no aprendemos a confiar en Dios? A pesar de que Dios te dice, mira, va a pasar esto, va a pasar esto. Y nosotros a veces, dicen allá en mi pueblo, nos dormimos en nuestro laurel. Y fíjate que eso nos da la entrada a que nada tenemos que temer cuando Jesús está con nosotros. Difícilmente y desafortunadamente, el hombre después de que cayó y le dio permiso al pecado, desfiguró el carácter de Dios y así mismo nuestro carácter fue desfigurado. Así que en esta ocasión, este hombre no hizo caso, y se está hoy hablando de acaso, no hizo caso. Pero fíjate lo que dice aquí, Sergio. Dios advirtió a Isaías que no tuviera miedo de lo que su pueblo temía, sino que le temiera. Ahora bien, vamos a entender cómo es esto, Sergio, porque cuando nosotros escuchamos la palabra temer, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Sí, bueno, aquí vemos, acá se dice que era un hombre temeroso, un hombre con temor de que cuando escuchó que el pueblo, esos dos naciones iban a atacarlo, dice Isaías 7 que se movió como hojas de un árbol, se menió y yo creo que quizás no era para menos, pero cuando tú confías en Dios, tu confianza debe estar puesta en Él. Seguro. Entonces vemos aquí, y ese es un tipo de temor, el que tú tienes miedo. Y quizás te lo voy a poner como este ejemplo, ¿no? Si yo tengo un perro, que ese perro me obedece por amor, ¿no? Pero cuando mi papá lo golpeaba, el perro le obedecía. ¿Pero por qué le obedecía? Porque le tenía miedo. Le tenía miedo. Entonces, son dos cosas diferentes, el obedecer por amor y obedecer por temor. Entonces, aquí Dios, por eso dice Dios, dice Jehová, dice, no le temas a esto, dice, témele a Dios, pero un temor por amor, porque tú lo quieres. Y fíjate, dice, el verdadero temor de Dios significa que no lo reconoces como el poder supremo del universo. Leo otra vez, el verdadero temor de Dios significa que lo reconoces, ¿ok? Otra vez, reconoces como el poder supremo del universo. Y dice más, si él está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso. Me recuerda a Job, cuando viene el enemigo y le pide permiso para tocar su vida. Así es. Y qué le dice Dios, te doy permiso. Y eso es la confianza que nosotros debemos de tener, que no importa lo que esté pasando, Dios tiene control de las cosas. Y si sabemos eso de que el enemigo para tocar nos tiene que pedir permiso a Dios, pues si nos pasan las cosas es porque Dios lo permitió. Quizás no lo vamos a entender, quizás vamos a renegar, pero al final sabemos que tendrá un buen final. Y fíjate que cabe en la lección, Sergio, porque y hoy en día, porque tenemos esta pandemia, tenemos toda esta clase de enfermedades, hemos perdido muchos familiares. Pero realmente Dios tiene el control de nuestra vida. Es cuando nosotros venimos y tomamos la confianza de que Dios va a superar, sin duda, el dolor que nosotros tenemos al haber separado, al haber él separado a este familiar de nosotros porque él sabe lo que hace. Sí, y hay una parte para meditar, dice, como cristianos no debemos amar las cosas del mundo, las cosas que la gente del mundo ama, primera de Juan 2.15 mencionabas tú, paralelamente como cristianos hay cosas que el mundo teme que nosotros como cristianos no debemos temer. Si es así, ¿cuáles son y por qué no debemos temerles? Al mismo tiempo, ¿a qué cosas no les temes al mundo que los cristianos sí deberían de tenerle miedo o temerles? Entonces, nosotros debemos de ver, porque muchas de las veces decías tú, Terrón, que nuestra confianza está en lo que palpamos, en lo que vemos y en lo que podemos. Y aquí eso lo vimos con el rey Acaz, ¿no? Dice que él sustrajo el dinero no solamente de la casa real, no solamente del santuario, sino de la misma gente. Entonces, empobreció a todos. ¿Y le ayudó en eso? Para nada. Aquí lo que hizo Acaz con este rey es sobornarlo para poder tener la protección de él. ¿Y qué pasa, Sergio? Oye, pero si yo veo que tú tienes dinero y puedo sacar más, oye, pues yo digo, pues de aquí me agarro, ¿no? Y es lo que pasó con el rey, que él no solamente vio lo que le habían dado, sino que dije, bueno, pues si este me mandó esto sin que yo lo pidiera tener más guardadito. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Muchas de las veces él fue más allá cuando Dios quería prevenir todo eso. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? A veces nosotros dejamos de confiar en Dios cuando Dios dice, de ella, aquí estoy con ustedes. Sí, fíjate que la insistencia, y digo insistencia porque realmente es lo que hace Dios hacia con nosotros. Cuando tú te topas con Jesús, cuando tú te topas con Dios, cuando tú te topas con el mensaje de esperanza que es la Biblia, nuestro GPS, Dios está insistiendo y está llamando la atención de alguna manera. En esta ocasión, Acaz tuvo varios mensajes, varias amonestaciones, mucho le llamó Dios la atención a través de Isaías, más sin embargo, no hizo caso. ¿Y a qué lo llevó Acaz, Sergio, ahora? ¿Y qué hace Acaz ahora? El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Y eso me llama la atención, ingratos muertos en vida. ¿Por qué le llama gratos ingratos en vida? Ahora, fíjate que es interesante porque Acaz, si tú te vas a Segunda de Crónicas, vemos que este rey hizo cosas que, bueno, una de ellas, cuando los sirios vieron que vencían a Israel y a los asirios vencían a Siria y a Israel, dijo, oye, pues este Dios que está con ellos está más fuerte que Jehová, yo lo voy a dejar. Y le dice que le empezó a ofrendar hacia esos ídolos. Él sabía como rey que los reyes, los ídolos de los demás eran cosas hechas por manos de hombres. Sin embargo, él no hizo acaso eso y dice que hizo tantas cosas que, pues, ¿cansó Dios? Sí, definitivamente. Y no es que lo haya cansado, simplemente cuando Dios, una de las cosas que hemos aprendido a través de nuestro crecimiento espiritual es de que Dios siempre va a llamar la atención para que tú vengas a él. Pero, él va a perdonar cualquier clase de pecado, Sergio, cualquier clase de pecado. Pero es por eso que, ¿te acuerdas la segunda clase que tuvimos? Que donde te dice, ven, vamos a entrar a cuentas. Sí. Pero el único pecado que Dios no va a perdonar, Sergio, ¿cuál va a ser? El pecado contra el Espíritu Santo. El no poder hacer caso al Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Que Dios está amonestando y tú rechazas y rechazas y rechazas. Yo esa comparación lo pongo en terror como cuando te sale un callo. A ver. Cuando algo te molesta, ya sea en el pie, en los dedos, en los pies, en las manos, te empieza a doler, te empieza a doler, te empieza a doler, te empieza a doler, pero no haces caso. No te pones guantes, no le pones una protección. Al rato te hace un callo y ese mismo dolor ya no lo sientes. ¿Por qué? Porque no hiciste caso al dolor. Entonces, es lo mismo, yo se lo comparo. Cuando el Espíritu te está llamando y te está llamando. Tú vas haciendo una barrera entre el Espíritu y tú al rato ya no escuchas nada y lo ignoras simplemente. Y vemos las consecuencias. Sí. Las consecuencias de no escuchar a Dios a través de su Espíritu Santo, desafortunadamente traen consecuencias, Sergio. Y yo creo que tú que nos estás mirando, fíjate lo que dice la lección. Acá se estaba muy comprometido con la religión pagana. Dice que estaba muy vinculada con el ocultismo, a los demonios lo sacrificaban. Varios aspectos de la brujería moderna guardan un paralelismo asombroso con los antiguos ritales del cercano oriente como lo demuestran los antiguos escritos. Y yo no sé, tú que nos estás viendo. ¿Será que te gusta ver los horóscopos? ¿Te gusta que te lean el futuro? ¿El café? El cafecito. Y dirías, bueno, no tiene nada de malo, simplemente algo. No, todo esto nos lleva a que todas estas cosas que ahorita en nuestro mundo moderno lo vemos tan natural. Porque tú estás viendo la televisión y te anuncian un mensaje. Mira, aquí estoy, es un medio que te ayuda. Y dices, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Pues vamos a calarle, ¿no? Entonces, pero nos estamos entrando en cosas como el rey, que al rato ya no supo diferenciar las cosas de Dios. Y fíjate que me recuerda al rey Saúl. Si bien tú te acuerdas, Sergio, el rey Saúl vino y al no tener mensaje, él vino y llamó a una bruja, si lo usamos en los términos de hoy en día, llamó a una bruja para que le pudiese traer a quién? A Samuel. Para que le dijera, ¿y se lo trajo? Sí, se lo trajo. Sí, se lo trajo. Se lo trajo. Pero realmente sabemos nosotros, nosotros que la vemos en la Biblia, parece ser que sí era, pero no era. No era. Era realmente el enemigo que lo quería engañar. Y lo cita también aquí la lección. Así murió Saúl, dice aquí, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que familia, en esta oportunidad nosotros queremos de alguna manera que nosotros podamos entregarnos a Dios porque el poder escuchar, el poder leer, el poder seguir la instrucción de Dios, aun cuando no te parezca, Sergio, Dios sabe lo que hace con sus criaturas. Sí, es interesante. Ya casi para terminar, lo que dice ahí Segunda de Crónicas, dice que este acas agarró los utensilios del templo y los quebró y dice que cerró las puertas de las iglesias. No será mucha coincidencia lo que estamos pasando ahorita. Oye, sí, ¿verdad? Sí. No lo había visto yo de esa manera. Que estaban cerradas nuestras iglesias y no estamos... Entonces, ¿qué es lo que nos llama Dios? Bueno, ¿a qué le sirvamos? A que seamos fiel a Él y que esperemos que... Pues que... No sé si va a volver a la normalidad, Terro, pero debemos de seguir confiando en Dios, de que si Él lo permitió esto, es por algún fin. Y fíjate que la historia de Acas tiene un final un poco tanto triste, porque al no haber obedecido, al poder desfalcar, por así decirlo, al pueblo, el pueblo se volvió hacia con Él, le volteó la espalda. Y normalmente los reyes en aquel entonces, cuando morían, se sepultaban juntos, los ponían en cuevas. Pero en esta ocasión, Acas no tuvo esa misma suerte. No tuvo esa misma suerte como sus padres. Él fue quitado de... Él no fue sepultado cerca de sus padres, y esa es la consecuencia de no hacer caso a Dios. Sí, dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, página 544. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida bajo pena de muerte, terror. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunión con los malos espíritus es consecuencia con centenares de miles y hasta con millones de adherentes. Que se ha abierto camino entre la sociedad científica, ha invalidado iglesias y que ha sido acogido con fervor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Se trata de un engaño colosal que no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería con demandas y prohibidas en la antigüedad. Todo eso hoy en día lo vemos, Sergio. Y muchos lo ven como algo normal. Entonces queremos animarte a ti a que te puedas adentrar a lo que dice la palabra de Dios. Pero seguramente el poco espacio que nosotros tenemos al poder estudiar, no estudiar, repasar, repasar aquí contigo, la escuela sabática, es poder dejarte saber a ti los deseos que tiene Dios hacia con tu persona, aun cuando, aun cuando no te parezca lo que Dios está haciendo contigo. Así es, así que te invitamos a que tú leas tu lección. Este es solamente un repaso que esperamos que te ayude, pero yo sé que tú le puedes sacar más beneficio al agarrar tu lección y poderla estudiar. Viendo que nosotros hemos terminado el repaso de la lección y para poder animarte a ti a que puedas tener de alguna manera una cercanía más personal con Dios, nosotros queremos invitarte a través de las semanas. Nosotros tenemos programación en la cual te invitan, porque así es como hace Dios. Dios no te forza, Sergio, ¿viste? Dios te invita a que puedas saber un poco más de Dios. Ahora contamos con un nuevo programa el lunes que estamos hablando de qué, Sergio. Bueno, te invitamos porque sabemos que la Iglesia Adventista promueve mucho la salud. Entonces vamos a empezar unos temas, 10 temas de Secretos de Salud. Secretos de Salud, así que te esperamos porque va a estar con nuestro amigo Mauro Gutiérrez, el pastor Mauro Gutiérrez, va a estar aquí con nosotros enseñándonos, entre muchas otras cosas, cómo poder vivir mucho mejor aquí en Secretos de Salud. Y los martes, Sergio, fíjate que terminamos nuestro seminario la semana pasada, en la cual tuvimos... ¿Se va a quedar ahí? No, 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 vamos a continuar, vamos a continuar porque nosotros tenemos que caminar con Jesús. Y esta invitación es para ti que nos miras. Así que amigos, los viernes tenemos recibimiento del sábado, Sergio, en la cual abrimos el baúl de los recuerdos para que tú que de alguna manera estás extrañando a tu iglesia, aquí podemos ver a nuestra iglesia que todavía está viva y está haciendo programación para que tú te puedas alimentar. Y los sábados, Sergio. Sábados tenemos nuestro programa de Escuela Sabática, donde tú puedes participar con nosotros, tenemos por vía Zoom. Claro que si no puedes conectarte, pues te invitamos a que lo hagas por medio del Facebook, pero si lo puedes, quieres ser parte de nosotros donde entramos en ese diálogo, como si estuvieras en tu iglesia ahí preguntándole al maestro y dando tu opinión, te invitamos a que nos mandes un mensaje a www.aulaseven.com y de esa forma te haremos llegar la contraseña para que puedas conectarte y estés en vivo con nosotros y puedas salir también a través de Facebook. Es un deseo para nosotros que tu crecimiento espiritual sea progresivo y que la próxima semana con la lección que nos dice, ¿cuál es la lección, Sergio? Oh, está interesante. Noble Príncipe de Paz. Esa es la próxima lección de la próxima semana, así que te invitamos. Y si tú nos quieres visitar también en YouTube, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en todas esas plataformas nosotros estamos como Aula7 y te pido que te suscribas. Es algo que te beneficiará a tu vida espiritual. Muchas gracias. Apreta la campanita. Ya, suena la campana. Suscríbete. Nos miramos. Que Dios te bendiga. Dios te cuide. Dios te bendiga. 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 Gracias.